Hola amigos y amigas de YouTube, tengan ustedes muy buenos días. Este, bueno, quiero hacer este pequeñito video para hacerles una pequeña invitación. Bueno, no sé, no sé si ustedes van a poder, pero yo les quiero invitar a que, lo que pasa que mira, me han invitado a mí a un programa de televisión para salir en vivo, voy a salir en vivo, dice. Entonces, yo quiero que ese día también ustedes me miren, porque yo de verdad, ustedes, yo los quiero mucho, yo los quiero mucho, de verdad, porque ustedes siempre están pendientes de mí, ustedes son una familia, para mí yo lo veo así. Ya no sé, me gusta, porque ustedes son bien lindos, cada video que yo subo, siempre me están dando ese ánimo para yo seguir subiendo esos videos, ¿entienden? Entonces, yo ese día quiero, quiero también que ustedes me miren en un programa de televisión, que voy a salir en vivo, acá en la ciudad de Juanjuy, me está invitando una señorita, una conductora de televisión, la señorita se llama Cherila Amaringo, ella es conductora, y me está invitando a un programa de televisión, ahí me va a entrevistar, entonces, yo quiero que ustedes ese día estén presente, o sea, que me miren, ¿no? Presente no van a estar, porque no están ahí, ustedes están en otro sitio, yo estoy acá en mi selva peruana, ya yo soy peruana, y entonces, yo quiero que ustedes me miren, ¿y cómo me pueden mirar? ¿sabes cómo me van a mirar, amigos y amigas de YouTube? ¿eh? Me van a mirar, lo único que tienen que hacer es entrar a su cuenta de Facebook, ¿ok? Van a entrar a su cuenta de Facebook, y ahí arribita, arribita, van a ver, buscar, buscar, entonces ahí hacen clic, y buscan, ahí van a decir, ¿sabes cómo me van a buscar? Para que me vean en directo, van a entrar y van a buscar, van a escribir, soritv, apegadito, soritv, separado, juanjuy, ¿ok? Van a poner, soritv, v de vaca, separadito, juanjuy, ¿ya? S-O-R-I-T-V, separado, juanjuy, buscan ahí, hacen clic, y ahí va a salir, miren, ya, soritv, juanjuy, entonces, ahí hacen clic, y entonces, ahí creo que tienen que seguir, algo así, o sin seguir, no sé, pero ahí este va a aparecer en vivo, ¿yo qué hora voy a salir? ¿cuándo voy a salir? Este martes, este martes voy a salir en vivo y en directo a las nueve de la noche, nueve en punto de la noche, voy a estar saliendo en vivo y en directo, entonces, yo quiero que ustedes me miren, me miren, espero ese día que no me salga mi pavo, no, o sea, ¿cómo? Cuando me haga alguna pregunta, o sea, los nervios, pues no, los nervios, imagínate, amigos y amigas, yo estoy nerviosa, así como ustedes me miran, amigos, yo porque estoy al frente de mi celular, yo hablo así, yo me río, hago mis chistes, pero cuando estoy al frente, o sea, otras personas que me entrevisten, la verdad no sé cómo sería, ¿no? Pero de verdad estoy contenta y muy feliz que voy a salir en vivo y en directo, un canal de televisión de acá, de mi zona, de mi selva, imagínate, ya, por eso yo les estoy invitando, amigos y amigas de YouTube, quiero que ese día, este, ustedes me miren en vivo y en directo, ¿ok? Y este martes, este martes, o sea, hoy, hoy día estamos, eh, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, solamente faltan cuatro días para que me puedan ver en vivo y en directo, desde Facebook, desde la cuenta de Facebook me van a mirar en vivo y en directo, ya, amigos y amigas de YouTube, voy a sentarme en ese, ahí, imagínense, amigos y amigas, me voy a sentar y qué cosa me va a preguntar la señorita, ya, bueno, amigos y amigas de YouTube, gracias, de verdad, este, porque ustedes están pendientes de mis videos, por esos buenos comentarios que me dan hacia mí, hacia mi persona, ¿ok? Mira, yo no soy mala persona, yo soy bien buena, hay algunos que me comentan cosas malas, ¿no? Pero yo soy así, así como ustedes me miran, yo soy así de alegre, me gusta hacer chistes, bromas, ya, pero siempre con respeto, con mucho respeto y mucha humildad, yo soy humilde, ya, soy bien humilde y desde chiquita he sido así, amigos y amigas de YouTube, y eso mismo yo les enseño a mis hijos también, que ellos también tienen que hacer, o sea, respetar a las personas, para que las personas puedan respetar a nosotros, ¿verdad? Yo les enseño y siempre con humildad, así les digo a mis hijitos, yo, siempre con humildad, a mi, a mi bebito también le digo, él me dice, mamá, mamá, nomás me dice, entiende mi hijito cuando yo le hablo, amigos y amigas de YouTube, gracias, muchísimas gracias, a ver también, a ver quiero mandar un saludito, no ya apuntado, pero me acuerdo, a Gaviota Gá, quiero mandarle un saludo a ella, porque cualquier, ella es bien curiosita, me he dado cuenta que ella, este, cualquier cosa, no entiende, punto, está preguntando, yo le estoy respondiendo también, no, este, amiga, si me dice, por ejemplo, ya he hecho un remedio CAP cero, ya, me dice, amiga, este, y si no hay, este, me dice, este, me preguntó, este, que, que le puedo, si, si le puedo echar esto, tal cosa, entonces, como yo, yo, la verdad, mira, yo, yo le grabé a mi abuelita, yo no sé mucho de esos remedios, entonces, yo tengo que, cualquier pregunta que ustedes me hagan a mí, yo tengo que correr a preguntarle a ella, a mi abuelita, porque ella es la que sabe, entonces, ella me va a decir, esto, hija, esto, lo otro, así, entiende, yo no sé mucho, porque, ahora, más es lo que es pastilla y todo, pues no, pero mi abuelita, ella siempre nos ha curado con, así, con hierbitas naturales, que crecen naturalmente, ella en su huertito tiene montones, amigos y amigos de YouTube, bueno, este, los dejo, amigos, gracias, gracias, los quiero mucho, amigos y amigos de YouTube, voy a verle a mi hijito, ya te he despertado, mi hijito, mi hijito, mi hijito es un amor, un tesoro, amigos de YouTube, yo lo quiero mucho, mi hijito, todos queremos a nuestros hijos, verdad, toda madre quiere a sus hijos, todo padre quiere a sus hijos, es un amor puro y sincero, de verdad, que no se puede, este, explicar ese amor que uno tiene por sus hijos, no hace, acá hay un, un sentimiento grande hacia ellos, yo los quiero mucho, bueno, amigos y amigas de YouTube, gracias, de verdad, por darse, darse ese tiempito para verme, gracias, los quiero mucho, 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 un beso cada uno de ustedes, si, chao, chao amiguitos.